Miñapa. El IDEAM reportó que hay saturación de humedad en los suelos por las lluvias que han caído en los últimos días y advirtió sobre amenazas de deslizamientos de tierra que podrían ocurrir en 536 municipios. Los departamentos donde ya fue necesario declarar la alerta roja son Antioquia, Cauca y Chocó. En varias zonas de Boyacá, Caquetá, Cazanare, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Rizaralda, Santander y Valle del Cauca se mantiene por ahora la alerta naranja ante posibles deslizamientos. El IDEAM además advierte sobre probables crecientes súbitas en los ríos Nare, Negro, Marinilla, San Bartolomé y San Juan en Antioquia. En Rizaralda, por el río Tún. Y en Meta, en las riberas de los ríos Guape, Ariari y Guayuriba. En 60 municipios de Cundinamarca, el IDEAM activó sus alertas por fuertes lluvias. En Anapoima, Fusagasudá, Guaduas, Soacha, Machetá, Tocaima, La Calera, La Mesa y La Vega. Para Bogotá se anuncian lluvias, frío y heladas. Uy, Bogotá, Bogotá. Y uno de Cali, ve.